de la historia reciente de la humanidad. Bueno, ministro, muchísimas gracias por recibirnos. Vamos a hacer esto, que es el balance. Usted duró en este cargo sentado, en este despacho, un año, bueno, sentado figuradamente, porque corrió y trabajó, un año y dos meses. ¿Cuál es el logro más grande que usted dejó en este año y dos meses de ministro de Hacienda? Yo creo que el logro más importante de este año, Soli, muchas gracias por la invitación, fue sin duda alguna el lograr un proceso de reactivación exitoso. Y exitoso no solamente en comparación con Colombia, exitoso contra el mundo entero. Eso significa entonces que no es un crecimiento de rebote, no es un crecimiento que después vayamos a decir, no, esto fue una ilusión. Pues no es un crecimiento de rebote por varias razones. Primero, porque cuando uno se compara contra el 2019, igualmente crece. Pero finalmente también porque se lograron recuperar las cifras que se habían deteriorado en la pandemia. La pobreza, el empleo se había deteriorado en pandemia, la informalidad, todo eso se termina recuperando. Y algo más importante, Soli, es que logramos acelerar el ajuste de las finanzas públicas, porque todos somos conscientes que en la pandemia, pues se incrementó el déficit fiscal y se incrementó la deuda pública. Pero hemos acelerado a casi 10 años el esfuerzo y lo hemos hecho a lo largo de este año y medio de gestión. ¿Qué le faltó, ministro? No, yo creo que, digamos, habría muchas cosas, pero yo quiero decir una, que para mí me duele en el corazón. Y es la posibilidad de haber aprobado en el Congreso de la República ese proyecto de ley de financiación para todos. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía en mi mente que necesitábamos en el Congreso una figura jurídica que permitiera enfrentar el gota a gota y el pagadiario. Para mí eso es una expresión de esclavitud en las personas más humildes de este país. ¿Qué no le gustó? ¿Qué no me gustó? Que al día siguiente que yo arranqué como ministro de Hacienda, dos calificadoras de riesgo le quitaron el grado de inversión a nuestro país. Y a mí me tocó salir a poner la cara y a decirle a los colombianos, mire, esto sucedió. ¿No le dejó un sinsabor aquello que tuvo que haber presentado una reforma tributaria que, por supuesto, no fue estructural, porque más o menos fue como intentar apaciguar toda la crisis social que la reforma anterior causó en el país? A usted le tocó llegar como el salvador y como decir, bueno, tranquilos todos, vamos a presentar algo que pueda pasar y que medianamente podamos maniobrar dentro del Congreso. Yo sí llegué a un momento muy caliente en el país y me tocó enfrentar ese momento difícil. De hecho, le cuento una historia a todos los colombianos y a usted. Cuando fui designado ministro de Hacienda, el 95% de las personas que me escribieron, que fueron miles de personas, me decían felicitaciones, Pedro, felicitaciones, qué chicharrón, felicitaciones, eso es muy difícil, felicitaciones, eso va a ser muy complicado, felicitaciones, se puede quemar, etcétera, etcétera. Y yo entendí que ese era un momento en donde tenía que sacar lo mejor que tenía de adentro para tratar de sacar adelante una iniciativa que en ese caso era una reforma tributaria, porque es que ese era el propósito. Y efectivamente uno como economista, y yo he sido académico de la economía, siempre hemos soñado, llevamos 15 años soñando con la reforma estructural. Y evidentemente mi reforma no es una reforma estructural, ni yo aspiré a que fuera una reforma estructural. Yo entendía que no era una reforma estructural, pero Sol, era la única reforma posible en el contexto que estábamos viviendo en ese momento. Otro de los puntos, pues que además lo decía la ley de inversión social, era como darle más dientes a la DIAN, pero uno de los escándalos fue precisamente eso, no, que el ministro de Hacienda no suelta la plata para más personal de la DIAN, ¿qué pasó ahí? La primera solicitud que me hace el comité de empalme del presidente electo es que no se tomen decisiones de aumentos de planta de personal en este gobierno actual, sino que pueda tomarlo el gobierno siguiente y analizar el gobierno siguiente. Respetuoso de eso, digo, perfecto, así se lo conté al ministro entrante, al director entrante de la DIAN, y seguramente el gobierno entrante habrá de tomar la decisión. ¿No hubiera sido mejor dejarle al siguiente gobierno el cambio en la junta directiva de Copetrol? Se toma una decisión después de casi dos años y medio de estudio, en donde lo que se dice es, la junta debería tener una continuidad mayor. Pero ojo a esto, en una asamblea extraordinaria o en una asamblea ordinaria del marzo del próximo año, perfectamente se puede cambiar a los miembros de la junta sin ningún inconveniente y también se puede cambiar lo que se necesite en materia de la continuidad de los miembros de junta. Ministro, ¿me acompaña a una de sus salas más importantes si le sigo haciendo las preguntas? Pero claro que sí. Bueno, ministro, entramos a esta sala, que como yo le decía, pues es una de las más importantes. Cuéntenle usted entonces a los colombianos por qué es tan importante esta sala. O sea, aquí se toma la decisión previo al presupuesto general de la nación. Aquí se hace el marco fiscal de mediano plazo y se aprueba previamente. Aquí se toman decisiones de avales fiscales, de vigencias futuras. Aquí se toman ese tipo de decisiones. ¿Usted cree que las medidas tomadas, obviamente el Banco de la República y también el tema de los aranceles por el Ministerio de Comercio, pero hubiera podido tomarse otras medidas para acelerar este proceso y que la inflación bajara? Yo le puedo decir a los colombianos que hemos implementado la batería de herramientas completa, la caja de herramientas completa. Normalización de la política monetaria, subiendo tasas de interés. Reducir el déficit fiscal para que haya menos presión sobre tasa de cambio y con ello sobre costos. El esfuerzo de subsidios a los combustibles, manteniendo un precio muy bajo en combustibles en nuestro país. Hacer la tarea también de disminuir costos en los insumos, en los decisiones de aranceles al 0%, que entre otras además fueron motivadas también por Hacienda. Nosotros nos pusimos el trabajo en conjunto con el Ministerio de Comercio. Perfecto. El dólar. ¿Usted sí hubiera tenido un poco más de tiempo? ¿Hubiera aconsejado abrir cuentas en dólares? ¿Hubiera intervenido en la junta directiva del banco diciendo hagamos una intervención? ¿Hubiera podido hacer algo el gobierno como para tranquilizar la volatilidad? Estamos en un año electoral, un año de transición y los años de transición generan incertidumbres y las incertidumbres se van a ir solucionando con certidumbres en la medida en que eso va a irse dando a lo largo, a lo largo del camino. Yo creo que también es muy importante que los colombianos sepan que como principio general de política macroeconómica exitosa en Colombia, la tasa de cambio en este país es flexible, con flotación limpia y se respeta eso como principio de actuación. ¿Cuánto o el mensaje que usted le deja finalmente al próximo gobierno? Pues yo le dejo después de haber enfrentado el peor choque en la historia del país, en donde el déficit fiscal llegó a cerca del 8.6%, ha podido llegar al 8.6%, nosotros lo dejamos este año con el 5.6% de déficit y el próximo año estimado 3.6% de déficit. Próximo año superávit fiscal primario. Deuda pública, ya lo dije antes, en el límite inferior del ancla de deuda que establece la regla fiscal. Un compromiso también del cumplimiento de esa regla fiscal. Los recursos, entre otras, además, gruesos de la bonanza petrolera que hemos venido teniendo, destinados a pagar deuda, de tal manera que se reduzca el comportamiento de esa deuda. Nosotros estimamos para este año un poco más de 23 billones de pesos de ingresos, de los cuales aproximadamente una mitad se destinan al flujo normal de la operación del país y la otra mitad para reducir deuda pública. Y el próximo año, poco más de 35 billones de pesos. En el empalme, ¿tuvo alguna descontento, contradicción, algo con el equipo económico del próximo gobierno? Mire, le voy a decir con toda sinceridad. Evidentemente, nosotros podemos tener una idea del futuro del país y ellos tienen una idea distinta. Pero la democracia es así, Sol. Yo siempre he dicho que las democracias son como un carrusel. Hoy estás de este lado y el otro está de este lado. Mañana otros estarán de este lado y otros estarán de otro lado. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a una tercera y último escenario de este ministerio. Muy bien. En las últimas semanas hemos hablado sobre el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas. Este debate se hallo una y otra vez en el Congreso, ministro tras ministro. A usted también le tocó. Ocampo, ¿podría entonces pasar ese impuesto finalmente? Sol, yo creo que este es uno de esos casos, como muchos más, en la discusión de una reforma tributaria que van a requerir una gran dosis de consenso. Eso yo lo aprendí en el Congreso de la República también y en el debate público. Y ese consenso va a ser con la academia, con los actores de salud pública, con los partidos políticos, con los productores, con los consumidores. Es un consenso. Ministro, ¿qué le falta hacer o qué va a ser de aquí al 7 de agosto? Estamos por sacar el marco de referencia para lo que se denominan los bonos sociales. Serán los primeros bonos sociales en nuestro país. Voy a dejar el marco listo para que el ministro Campo, con su equipo de crédito público, pueda emitir los primeros bonos sociales en Colombia para financiar programas sociales. Porque como yo le dije al principio, yo he sido un ministro de Hacienda que ha tenido corazón. ¿Qué va a ser después del 7 de agosto? Yo creo que lo más importante es, primero, abrazar a mi señora, abrazar a mis tres hijos y decirles aquí está su papá de nuevo. Eso es lo primero. Y lo segundo, pedirle a una universidad que me dé una clase de macroeconomía o de introducción a la economía, porque mi pasión siempre ha sido la cátedra. Llevo más de 20 años dando clase, salvo cuando fui ministro de Comercio o ministro de Hacienda. Bueno, ministro, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias. En la que iba a ser su casa hasta el 7 de agosto. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias.